No sé, me llaman es Eclipse Cinematic Vision Corre caballo, corre lucero, brinca las trancas de Don Severo Corre caballo, corre la santa, brinca las trancas de Don Julián Cuando te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Cuando te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Andale, andale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Andale, andale flor de izote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre lucero, brinca las trancas de Don Severo Corre caballo, corre la santa, brinca las trancas de Don Julián Cuando te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Cuando te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Corre caballo, corre ropa en la mente en la Tibet Corre caballo, corre bajaba einites y listoo Corre caballo, corre caballo, y si te hallo conseguir O könnte ten Você喜欢 el ressorto, que te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Corre caballo, corre lucero, brinca las trancas de Don Severo Corre caballo, corre el azán, brinca las trancas de Don Julián Cuando te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Cuando te busco ya no te hallo, y si te hallo corre caballo Música Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo creí que era zacate y era una maldita iguana Yo creí que era zacate y era una maldita iguana Iguana fea pa' donde vas, voy para el rumbo de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieran todos dirán que iguana tan fea Fea Que se sube al palo Fea Y se zarandea Fea Mueve su colita Fea Pone sus huevitos Fea Pa' que no la vea Fea Porque está muy fea 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 Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no Yo agarré una de la cola y no más la lengua sacó Una iguana se cayó de las puntas de una higuera Del madrazo que se dio se le quebró la cadera Iguana fea pa' donde vas, voy para el rumbo de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieran todos dirán que iguana tan fea Fea Que se sube al palo Fea Y se zarandea Fea Mueve su colita Fea Pone sus huevitos Fea Pa' que no la vea Fea Porque está muy fea, 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 fea Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no Yo agarré una de la cola y no más la lengua sacó Una iguana se cayó de las puntas de una higuera Del madrazo que se dio se le quebró la cadera Iguana fea pa' donde vas, voy para el rumbo de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieran todos dirán que iguana tan fea Fea Que se sube al palo Fea Y se zarandea Fea Mueve su colita Fea Pone sus huevitos Fea Pa' que no la vea Fea Porque está muy fea, 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 fea Pone sus huevitos